Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Lobo Hoy les voy a estar mostrando como se pisca el pepino Y bajo que condiciones de calor Vuelta son las 12 del dia Ahora la gente agarraron dos Entonces vamos por alla Esta como a 90 grados el calor La verdad esta caliente En este dia vamos a ir a Hoy te les voy a mostrar como se pizca los pepinos Cuales son los que se van a llevar Y los que se van a tirar Como pueden ver Esta es la maquina Donde ponen los pepinos Para que vayan cayendo en los venes El uso de esta maquina Es que esto es llamado como una banda Donde aqui estan los pepinos Como pueden ver este puño aqui Estos pepinos cuando la maquina esta prendida La banda corre Y los pepinos van y suben y caen al ven Entonces para alla van en este recorri Entonces aqui la gente lo que busca De los pepinos La verdad es un trabajo muy muy dificil Ir buscando los pepinos Como pueden ver Este es el pepino bueno Este es el pepino bueno Entonces la gente tiene que pizcar esta Y ponerlos Aqui Entonces ya cuando la banda empiece a correr A lo mejor ya mas al rato les enseño Como corre la banda Entonces este Ya los grabaria Entonces Aqui lo que hacen tambien es Cortando E ir limpiando Osea sacando lo malo Lo que ya no sirva Nomas dejarlos Los mas tiernitos Los pequeños Por ejemplo Como esta Esta ya esta dañada Esta pequeña Esta dañada Entonces cuando crezca Ya va a crecer dañada Entonces ya no va a servir Entonces es lo que van a estar limpiando Van a estar tirando Asi es como se pizcan los pepinos Aquí en el estado de Washington Mis amigos Aquí hay mucha plantación De pepinos De diferente tipo de Y vamos a seguir Aquí este Viendo mas Que mas mis amigos Esos son los buenos Esos son los buenos amigos Vamos a ponerlo aqui Tienen mas Chulada de pepinos Que da aqui Por estos rumbos También les digo Como es que estan torcidas Ellos son los que No lo quieren Entonces Para nada No se olvide de nada Llevarlo Ahora hay que tirarlo Miren aqui como esta Miren aqui como esta Bien bueno Pero bueno esta hacia los Se vería yo No hay mucho Hay mucha pepina Estos dos Esos son los buenos Son pequeños Tiernos Estos van Van creciendo Estos 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 Siguen mis amigos Les voy a mostrar Donde esta cayendo Lo que es la Fruta de La pepina Como pueden ver Aquí es donde Donde va Los pepinos Donde suben Aquí los pepinos Aquí es donde Corren Corren Y caen Por donde estan Los venes No se si pueden Mostrar los venes Donde estan Llenos de pepinos Alli es donde Donde va a estar Este cayendo Los pepinos Se van poniendo En la banda Entonces ya van cayendo Por este lado Aquí lo que tienen Usan dos maquinas O dos bandas Como pueden ver Los pepinos Aquí ya los ven Estan llenos La trail Va Caminando Por el medio Va corriendo Por el medio El medio De las dos maquinas Porque son dos maquinas Que usan Para pescar pepinos Entonces Bueno parece Y aquí son los Cosentidos Ya que traen Algo encima Todavia Para que no les de Mucho calor Pero Como quiera el trabajo Es lo mismo Como les dije La trail Va en medio De las dos maquinas Para que los pepinos Vayan cayendo Por acá Entonces ya vayan Cayendo Adentro No ocuparían Cargar el bote Aquí se pone Muy muy bonita La cosecha Mis amigos Esto es lo que Es la cosecha De pepinos Como pueden ver Aquí la gente También Tienen agua Y ahora Con el calor Bueno También También es bueno Decirles Que aquí La gente Trabaja por horas Aquí están Trabajando por horas Así que Yo pienso Que yo pienso Se la llevan Calmada Pues no Van muy obligados A trabajar También por lo mismo Como dije hace rato Por el calor Está muy caliente No pueden estar Trabajando muy recio Porque les puede dar Una insolación O algo Entonces este Para que eso No pase Es bueno Trabajar Agarrar un buen paso Aquí la gente Pues se la llevan Y no lo obligan A trabajar Tanto Pues la verdad Es un trabajo Pues difícil Para mi Es difícil Esto Porque Aunque vaya Despacio Porque la condición De como está Tiene mucho pelo Y todo eso Pues como dije En un video Que la pizca de pepino A veces Mucha gente Sale con alergias Ya que es una Una planta Muy peluda Dijera yo Pero Como les dije Mis amigos Pues eso es lo que Es la pizca de pepinos Como pueden ser Los pepinos Buenos amigos Bueno Como les decía Yo pues en experiencia Esto es un trabajo Difícil Porque yo hace años También trabajé Aquí en este rancho Trabajé muchos años Aquí Pizcando pepino Pizcando Calabazas Sandía Melones Lo que tiene aquí Es mucha variedad De productos Entonces por eso Yo le puedo decir Que es un trabajo Difícil No es que yo No me dedique al campo Simplemente Porque yo trabajo En huertas De manzana Cherry Pera Lo que son árboles Entonces Es un poco Más diferente Que esto Pero por eso Tengo la experiencia De decirlo Que Si es un trabajo Difícil El rato que llevo aquí Mis amigos Ya siento Que me está dando Comezones Como les dije Tiene mucha Mucha peluza Esto Aquí en la máquina Aquí se pizcan los pepinos Aquí en el estado De Washington Mis amigos Guapato Washington Aquí en la máquina aquí también lo que cuidan es no pararse encima de aquí le llaman cama verdad donde ponen todos donde están este la raíz o la planta del pepino esto hay que cuidarlo mucho también ya que si lo empiezan a pisotear aquí arriba se va secando lo que es lo que son las en la planta de pepinos entonces ya no tendríamos pepinos esto también es importante quedan aquí en este rancho ya que nos requieren nada que lo cuidemos así es como se pisa con la máquina me sabemos como les decía hace rato este así es como funciona esa máquina como pueden ver ahí está dando la vuelta y están cayendo los pepinos y tienen que estar ahí acomodando los reyes pues así es como se trabaja aquí en el estado de washington en los pepinos mis amigos hay nuevas para que tengan una idea más o menos de cómo se trabaja por acá saludos mis amigos si les ha gustado el vídeo por favor considera suscribirse al canal y regalarnos un like se los agradecería de corazón y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones y ¡Suscríbete!